Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hacer una presentación como lo hice en mi colegio. En mi colegio me eligieron para que me colocara al medio para bailarle a toda la gente. Entonces me aplaudieron, fue bacán. Ya, mira, te voy a enseñar cómo bailar. Música, maestro. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aceptar, brincar y al día. Gloria a Dios. Soy el camino, la vida y la verdad. Soy el camino, la vida y la verdad. Aleluya. Gloria a Dios, aceptar, brincar y al día. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Vino hasta acá solo para sorprenderme. Y me cocino mi favorita. Y me cocino. ¡Gracias! Verden.